Los terrificentes últimos minutos de Aaliyah Aaliyah, mejor conocida como la princesa del R&B, fue una gran rapera que a una corta edad logró posicionarse en el mundo de la música, ya que desde pequeña sus padres descubrieron que la pequeña Aaliyah tenía un gran talento y no dudaron en brindarle todo su apoyo, el cual al final les daría grandes satisfacciones. Fue nominada en varias ocasiones al Grammy, ostentando también una nominación al Oscar por su interpretación del tema principal de la película Anastasia. Su legado musical incluye 5 hits, número 1 en las listas de R&B y 7 singles dentro del top 10 en el Billboard Hot 100. Aaliyah vendió alrededor de 35 millones de álbumes en todo el mundo y aproximadamente 17 millones en Estados Unidos, en total más de 52 millones de discos vendidos durante y después de su carrera. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Su nombre era de origen árabe y significa hacia lo alto, la mejor. Ella era de origen afroamericano y tenía antepasados nativos americanos. Su madre, Diane Houghton, fue también cantante y encaminó a sus hijos Rashad y a la propia Aaliyah en dicha carrera. Nacida en Brooklyn en 1979, Aaliyah Dana Houghton pronto se trasladaría con su familia a la ciudad de Detroit, donde se crió en un barrio humilde en aquel lugar. Y desde allí, desde la cuna del soul de la Motown, Aaliyah vería cómo ocurrían grandes acontecimientos que marcarían su vida para siempre, tales como por ejemplo el hecho de que la cantante Gladys Knight se casara con su tío, así como el apoyo de algunas figuras importantes de la Motown. Mientras tanto, ella comenzaría desde muy niña a destacarse a nivel musical, motivo por el cual sus padres, Michael y Diane Houghton, decidieron aprovechar su talento y a la temprana edad de 5 años, comenzaron su instrucción artística de manera muy seria y profesional. Durante su infancia, participó en una gran cantidad de musicales y además de programas de televisión y radio. Cuando ella tenía 10 años, participó en el show televisivo de talento Star Search, cantando la canción favorita de su madre, My Funny Valentin. Si bien no ganó el concurso, logró trabajar con un agente en Nueva York para comenzar a acudir a audiciones para diversos programas de televisión. Su tío, Barry Hankerson, era durante esos años su productor, mentor e impulsor de su carrera a los grandes escenarios. Y ya tan solo con 12 años, lograría ella y su círculo familiar más cercano conseguir que la discográfica Black Ground Records le ofreciera su primer gran contrato discográfico. Es en este periodo donde Aliyah comenzaría a trabajar como modelo, además de cantante, consiguiendo a la par varias campañas publicitarias y la grabación de su primer disco de R&B y Pop Soul a la edad de tan solo 15 años. Y es justo en esta etapa de su vida en la que aconteció un suceso muy turbio en su temprana edad, ya que es aquí cuando se ha mencionado por parte de algunos medios de comunicación que habría ocurrido la siniestra historia en la que se vería involucrada con el rapero R. Kelly, siendo ella aún una adolescente menor de edad. El cantante R. Kelly, quien en la actualidad acaba de ser condenado a tres décadas de prisión por explotación de menores, en aquella época era un asiduo de los estudios del sello en el que trabajaba, con el que tres años más tarde publicaría su primer disco. Titulado Ain't Nothing Bad at Number y firmado por Aliyah junto al cantante en 1994, este CD vendería más de un millón de copias alrededor del mundo. Y fue en ese momento en el que la artista se convierte en una estrella emergente y en pasto para la prensa, que comenzaba a relacionar sentimentalmente a la joven con Kelly, quien ya atesoraba fama mundial. Los rumores resultaron ser ciertos. El cantante de casi 30 años de edad mantuvo un noviazgo con la artista de Nueva York y ese mismo año se casaron secretamente en una habitación del hotel de Illinois. Era un día de verano, 31 de agosto, y la cantante acababa de cumplir sus 15 años. Pero el músico estaba tan obsesionado con la joven, proveniente de una familia tradicional, que tuvo que iniciar una serie de triquiñuelas administrativas para falsificar unos papeles y así poder contraer matrimonio con ella. Aunque Kelly siempre ha negado haber mantenido relaciones sexuales con Aliyah en su noche de bodas ilícita, la fiscalía ha declarado que existen testimonios que dan otra versión. Al parecer, el artista, poco después de consumar su matrimonio ilegal en aquella habitación de hotel, temía que el adolescente se hubiese quedado embarazada. En septiembre de 2021, a inicios del juicio contra el artista, el pastor Nathan Edmond aseguró que fue él quien ofició el matrimonio previo contrato de confidencialidad con el músico. Poco después se demostró que Kelly le pagó en aquel entonces a un funcionario estatal para que falsificase esos papeles, otorgándole a Aliyah una falsa mayoría de edad. Según una joven que mantuvo una relación con el artista, siendo menor de edad, Kelly le llegó a confesar que se casó con la quinceañera estrella para ser su tutor legal y que ella pudiese interrumpir su embarazo. El matrimonio entre Aliyah y Kelly fue declarado ilegal en ese mismo año. Ante el escándalo social y bajo la petición de sus padres, la joven artista se alejó del cantante para iniciar una carrera en Europa. En pocos meses, su primer disco logró la certificación de platino en Estados Unidos por ventas de un millón de copias e incluía los singles Back and Forth, que certificó oro por ventas de 500.000 copias y fue el número uno por tres semanas en las listas de R&B de Billboard, y número cinco en el 100 Hot Singles. At Your Best, cover de la canción de 1976 del grupo The Isley Brothers, que con Aliyah logró ser número dos, Think But A Number, número 35 en Estados Unidos R&B y número 75 en el 100 Hot y Down With The Click, lanzado en Europa, número 35 en Gran Bretaña Top 75 singles. En junio de 1995, cantó el himno nacional de Estados Unidos durante un partido de básquetbol en vivo en el Orlando Magic. One in a Million es el título de su segundo material discográfico, lanzado el 17 de agosto de 1996, cuando ella tenía 17 años. Este álbum fue escrito, compuesto y producido por los entonces desconocidos Missy Elliott and Timothy Timbaland Mosley. El disco fue un punto de referencia para la carrera de Aliyah y fue recibido por la crítica con excelentes comentarios y aclamaciones, pues mostraba un lado más maduro de la cantante. A los pocos meses de su lanzamiento y antes de que finalizara en 1996, el álbum certificó el doble platino en Estados Unidos, consagrando a Aliyah como una de las figuras más importantes y representativas de la música R&B. En 1997, Tommy Hilfiger contrató a Aliyah como modelo de sus campañas publicitarias. Ella usaba la marca en sus shows, presentaciones, aparecía en anuncios publicitarios y comerciales. Durante este periodo, Aliyah también apareció como artista invitada en los discos de cantantes de R&B and Hip Hop, tales como Missy Elliott, Timbaland and Magoo and Ginuwine and Playa. Cantó también el tema principal del soundtrack de la película de dibujos animados Anastasia, por el cual recibió una nominación al Oscar y se convirtió en la cantante más joven en recibir la nominación por la mejor canción original y por interpretar una canción durante la ceremonia de entrega de los premios de la academia. A finales de 1997, el álbum ya había vendido 3.7 millones de copias en Estados Unidos y 11 millones alrededor del mundo. En 1998, Aliyah tuvo un gran éxito con el tema Are You That Somebody de la película Dr. Dolittle y el video de dicha canción fue el tercero más transmitido por la cadena musical de videos MTV durante ese año. Ya para el año 2000, Aliyah protagonizó junto a Jet Li la película de artes marciales Romeo Must Die, Romeo Debe Morir, que fue el número uno en taquilla y de esta manera ella también contribuyó con cuatro temas para la banda sonora del film. En el 2001, Aliyah viajó a Australia para filmar la película Queen of the Damned, La Reina de los Condenados, adaptación de la novela de Anne Rees con Stuart Township como su coestrella. Durante ese tiempo también estuvo metida en el estudio de grabación, preparando lo que fue su tercer material discográfico titulado simplemente Aliyah. We Need a Resolution fue el primer single de su tercer álbum, fue producido por Timbaland y el mismo participaba en él. Fue lanzado el 24 de abril de 2001. Desafortunadamente, no significó un éxito como sus singles anteriores, a pesar de la excelente producción y un magnífico video. El disco fue lanzado tres meses más tarde, el 17 de julio de 2001, y aunque debutó en el número 2 del 200 Hot Albums, las ventas inicialmente fueron bajas, pero aumentaron de manera muy considerable después de la muerte de la cantante. La artista estadounidense falleció a causa de un accidente de aviación en las Bahamas, a donde había ido a grabar un videoclip. Tenía apenas 22 años de edad. Su compañero sentimental por esa época continuó siendo Damond Dash, con quien había iniciado una relación unos meses antes de la fatal tragedia. Los detalles del mortal suceso se han ido documentando cada vez más, a tal grado que ahora se sabe que la joven artista Aliyah venía de rodar un videoclip para su nuevo álbum y fue entonces que decidió volar hacia Miami en un avión pequeño de la compañía Blackhawk International Airways. Para mala fortuna de la joven artista, el aeroplano se estrellaría contra unos arbustos durante el despegue. Pronto la noticia corrió como pólvora. Ella y todos sus tripulantes, que eran parte del equipo de grabación, murieron en el acto o poco después. A pesar de su prematuro deceso, su obra y legado no han dejado de crecer y confirmar el tamaño de artista en el que hubiera llegado a convertirse, ya que sus números rebasaban en mucho a jóvenes promesas de la actualidad, a pesar de que es poco el material nuevo de Aliyah el que se ha sacado la luz a lo largo de estos años. Aliyah tenía el mundo a sus pies y su legado sobrevive aún y cuando ya han pasado muchos años después de su dolorosa partida. En 2001 dejaba libres dos películas. Por ejemplo, en Matrix sería reemplazada por Jada Pinkett y en Honey, esa película en la que nos hicieron creer que se podía romper estereotipos bailando con crop top en la iglesia y enamorarse de tu peluquero, la cual sería protagonizada por Jessica Alba. En el presente aparecen 15 nuevos artistas por mes que la confirman como una de sus inspiraciones más directas. El 23 de agosto de 2001, Aliyah y los miembros de su equipo de filmación viajan en dos vuelos hacia Bahamas usando un Firechill Metro 3, aeronave que fue fletada a través de Sky Limo. Estaba programado que Aliyah y su equipo regresaran de las Bahamas el 26 de agosto de 2001, pero ella decidió irse un día antes ya que había terminado la filmación. El sábado 25 de agosto de 2001 a las 6.49 pm, Aliyah y su equipo de trabajo, justo después de la filmación del video Rock the Boat, abordaron una avioneta Cessna 402B, siglas N8097W, en el aeropuerto Marsh Harbor de la isla Abaco de las Bahamas. La aeronave, operada por Blackhawk International Airways, que era más pequeña que la que inicialmente habían contratado para viajar, se dirigía al aeropuerto de Opa Loca, un aeropuerto en los suburbios al norte de Miami, pero se estrelló poco después del despegue en unos arbustos aproximadamente 60 metros al final de la pista. El superintendente Basil Ramin del Departamento de Policía de Gran Bahama dijo que seis de los ocupantes, incluyendo Aliyah, murieron en el instante en el que la nave se estrelló mientras que los otros dos fallecieron un poco después, uno en una clínica de Marsh Harbor y otro cuando era trasladado por vía aérea hacia Nassau, la capital de las Bahamas. El accidente al parecer se debió a una sobrecarga de equipaje, ya que el piloto estaba bajo el efecto de las drogas y no estaba autorizado para volar. Según los resultados de la investigación, Aliyah sufrió quemaduras severas y un golpe en la cabeza resultado del fuerte impacto. La investigación teorizó que, aunque Aliyah hubiera sobrevivido al accidente, su recuperación hubiera sido prácticamente imposible debido a la gravedad de sus lesiones. Para el momento del accidente, Blackhawk International Airways no tenía permiso de las Bahamas para vuelos comerciales. El piloto Luis Morales empezó a trabajar en la aerolínea dos días antes del accidente, incluso dos semanas antes del accidente, había sido acusado por cargos de posesión de crack, cocaína e intento de vender partes robadas de aviones y se encontraba bajo libertad condicional. La cantante que obtuvo un Grammy como mejor solista por su canción Try Again tenía previsto incorporarse al rodaje de la segunda parte de la película Matrix. Posteriormente a las investigaciones y recopilación de datos y evidencias del suceso trágico, se sabría que la joven artista Aliyah previamente y antes de abordar el avión en el que perdería la vida, la cantante había sido sedada con una pastilla para dormir. Esto de acuerdo con el libro de Baby Girl, Better Now as Aliyah. Según el portal The Daily Beast, la autora de Baby Girl, Kathy Landoli, entrevistó para su libro a Kingsley Russell, un residente de la isla que trabajó como acomodador de maletas para el vuelo. De acuerdo con Russell, el piloto del Cessna 402 advirtió a los pasajeros que estaba encargando demasiado equipaje. Esto presuntamente inquietó a la cantante, quien se negó a subir al avión. El bahameño afirma que más tarde, un integrante del equipo de Aliyah le ofreció una pastilla a la intérprete bajo el pretexto de que le ayudaría a tratar su dolor de cabeza. Sin embargo, el tratamiento la dejó dormida y así fue como abordó la aeronave. Aliyah no quería subirse al avión. Ella aún debería estar aquí, dijo Landoli sobre esta versión. Centenares de personas, en su mayoría jóvenes, dieron el último adiós a la cantante Aliyah y acompañaron, con la tristeza reflejada en sus rostros al cortejo fúnebre con los restos mortales de la joven intérprete. El féretro con el cadáver de la popular cantante fue trasladado desde la funeraria hasta la iglesia de San Ignacio de Loyola en una carroza de cristal tirada por dos caballos blancos. El funeral también estuvo reservado a un grupo reducido de familiares e invitados, entre los que asistieron el boxeador Mike Tyson y otras populares intérpretes de rap, como Jay-Z y Lil' Kim, entre otros. Al término del servicio fúnebre, se soltaron 22 palomas blancas, una por cada año de vida de la popular intérprete, que había nacido en el barrio de Nueva York de Brooklyn y a los 5 años de edad se trasladó a Detroit, Michigan, donde inició su carrera artística. Siento como si se hubiera muerto una hermana, comentó una joven mientras esperaba el paso del cortejo fúnebre por un tramo de la Avenida Park en Manhattan, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos. Su trabajo y su trayectoria era una inspiración para otros artistas, señaló otro joven admirador de esta artista del R&B, a quien los críticos auguraban un brillante futuro. Una carroza tirada por dos caballos blancos paseó el cuerpo de la difunta por las calles de Upper East Side de Manhattan, a la vez que 22 palomas blancas eran liberadas en su memoria. Finalmente, Aaliyah fue sepultada inicialmente en una cripta del mausoleo principal. Sin embargo, cuando el mausoleo Rosewood fue concluido, unos años más tarde, su ataúd fue movido a un cuarto privado de dicho edificio nuevo. La inscripción de su alias Baby Girl está grabada en la cripta. Dejanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado dale like y no olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.